Tienes que escribir más canciones, Joel. Cuando lo haces, brillas. Él tendrá un acercamiento con la mujer de sus sueños. Te encontré. Y él con la mujer de sus pesadillas. Peter-san, ¿qué pasa? ¿Por qué gritando a ti? ¿Qué le pasa a Peter? ¿Por qué estoy gritando? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!